Estamos aquí en La Picada de los Viernes, un gusto recibirlo a Mario Perico Pérez, gran personaje Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Bien, bien, contento. Mario, hombre de los 50, ¿desde cuándo? De toda la vida. Desde que nació. Desde que nació. A mí me presentan como el histórico. Sí, sí, estamos desde el año 69, 68. Bueno, sí. Casi que estuviste desde la creación, digamos. No, tiene 80 años. ¿80 años? Este año celebramos los 80 años del club. Ah, pensé que era más joven. Yo llevo 50, me lo recuerdo, es importante. Hay que decir, y esto lo decíamos, a ver, ¿qué personaje podemos traer relacionado con el Seven Fernando Varela? Y bueno, alguien del club tiene que ser. Nos dijeron, Perico tiene que estar. Bueno, para nosotros es un gusto recibirlo. Bueno, vamos a hablar del Seven, vamos a hablar del club, pero también un poco de su vida, Perico. Está, está. Déjeme presentar la picada. Mientras vos nos contás la rica picada, yo voy a ir sirviendo el vinito, que como siempre lo trae el invitado, y nos va a contar por qué este vino. Cuéntenos ahora, ¿por qué trajo este vino? Bueno, soy amigo de los chicos que... Un tapiz. Un tapiz. Un tapiz. Es un vino suave, rico vino. Pero... Decía amigo de... ¿Los amigos de la casa? Sí. Sí, de... No sé si... Sí, dígalo. Sí, 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 de... Yo tengo una bolsita. La Cina y Avellaneda. Sí, señor. Muy bien. Ahí está. Y le dijeron, este es un buen vino. Siempre, siempre le dije. Te recomiendo. Me ayudan a elegirlo, sí. Muy bien. Brindemos antes y después le presento la picada. ¿Por qué brindamos? Por la vida. Nada más ni nada menos. Nada menos. Está difícil. Está difícil la vida. Ahí está. Y por el éxito. Y por el éxito. Hay que probar. Hay que probar, ¿eh? Hay que probar, hay que probar. Hay que probar. Yo, que no lo conozco, que voy a tener el gusto de ir conociendo. Pero sí. Habrá un perico. Pero sí, conocido y tiene buena fama. Ahora le voy a contar. ¿Por qué le dicen perico? Ah, no sé. No, te voy a decir. Te voy a tutear. Debe haber sido por algún jugador de fútbol que hubo hace tiempo. Hubo unos cuantos pericos. Unos cuantos pericos. Claro, sí. Hubo uno que jugaba de cinco, otro arquero. Pero... Había un perico pereca, ¿verdad? Que fue por el fútbol. Sí, yo jugaba al fútbol también. ¿Jugabas al fútbol? Sí, jugué, sí. En el viejo Santa Marina y Glorioso. ¿Y en qué direcciones anduvo? Me fui en cuarta. Cuando terminamos en cuarta, que era en esa época, que no sé si es por edades, no sé. Bueno, después pasabas a una reserva o tercera, intermedia. No me acuerdo. Cancha de roca. La cancha de roca. Claro. Con Miguel Cuesta como entrenador. Miguel Cuesta. Y muchos compañeros exitosos, Guillermo Arbueso, Eduardo Canales, un equipazo. ¿Y en qué puesto jugabas? De diez. De diez. Ah, ¿eras bueno? Me defendía. Lo que pasa es que después me cautivó el rugby y dejé. Porque en Santa Marina en esa época, la primera eran casi todos jugadores de afuera y los jugadores de primera de Santa Marina jugaban en tercera. Entonces había muy pocas posibilidades de ingresar. Inglésar a lo mejor sí, pero el grupo. A mí me gusta mucho la parte del grupo. O sea, jugar con mis amigos. Claro. Entonces ahí se te empezaba a separar. Y bueno, dejé. ¿Y a qué edad del rugby? Empecé a jugar al rugby de los diecisiete. Ajá. ¿Ya en los cincuenta? Sí. Sí, sí, sí. Del colegio de granja me fui a jugar a los cincuenta. Perdón, volvamos un poquitito para atrás. ¿Dónde nació? ¿En qué barrio? ¿En qué esquina? Yo soy del campo. Ajá. Me crié en Santa Marina de Avellaneda, donde él estaba en la farmacia. Mi abuelo tenía una barraca. Barraca del Cruz, ese nombre. Ajá. De ahí para... miraba para adelante era todo el cerro. Todo, claro, nada. El cerrito y el cerro del fondo. El cerro. ¿Y naciste en el campo? ¿O te criaste? No, sí, me crié en el campo. ¿Hasta qué edad? Y fue, era una... ir y venir. Sí. Por ejemplo, en la escuela treinta y cuatro estudié en primario. Sí. En la calle, debes decir, donde estaba. Cuatro de abril y Avellaneda. Ah, no estaba donde... ¿Viste que había un gimnasio? Sí, sí. Ahí estaba la escuela treinta y cuatro. ¿Y tu papá qué hacían en el campo? Que trabajaba en el campo. ¿Con animales o con siembra? Sí, sí, de todo un poco. De todo un poco. Tengo un pedacito de campo acá en el Gallo. En el Gallo. Ah, bueno, estaba cerquita. Sí, muy cerca. Cerquita. ¿Pasaba el arroyo por ahí, no? Sí, sí. Hay varios. ¿Y qué hacías ahí en el campo vos? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tenés vos en el campo? Fui de... Terminé sexto grado en el campo y recuerdo ir a caballo a la escuela con mis vecinos. ¿Tenías hermanos? Sí. Y como era el mayor, tenía que abrir todas las tranquilas. ¡Ah! Estaba en los feliches por ahí, por esa zona. Sí. Estaba en los feliches. ¿No fue a la escuela con ninguna de las chicas? No, no fui con los feliches. Ajá. ¿Y hacías cosas de campo? Sí. ¿Iba, juntaba los huevos de las gallinas? Sí, es un cauchillo. Toda mi familia se dedicó al campo. ¿Y qué era lo que más te gustaba de eso? Es todo. El campo es... El campo es una vida que no tiene desperdicio. Hay que aprovecharlo. ¿El lugar de reunión ahí en el boliche del gallo? El boliche del gallo no está mal. No está mal. No está mal. Sí, el boliche del gallo. Era muy... Un boliche de chapa de esos clásicos. Sí, sí. No sé si quedara alguno. ¿Se juntaban? Bueno, ¿qué era el de Cerro Leones, por ejemplo? Sí, el de Cerro Leones queda, sí. Esos boliches que tenían todos. Mis padres eran... La escuela era la escuela número 41. Y mis padres estaban ahí siempre los presidentes de la cooperadora y hacían bailes. ¡Ay, qué lindos los bailes del campo! Colectivos del Bartito. Sí, claro. ¿De dónde salen los colectivos del Bartito? Los bailes con piso de tierra, con orquesta... Esos palos en el medio y unos gauchos que estaban vueltos rotos. Y qué orquesta, qué orquesta se acuerda. Juan de los Santos Amores. Sí, claro. Sí, fue mi profe de folclore. Pará. Era Pedro de la Orca. Pero Juan de los Santos Amores era folclorista. Fue mi profe de folclore. Tenía academias de folclore por toda la zona. ¡Ay, mirá! Sí, no, era... Juan de los Pedro Samo. Juan de los Santos Amores. Yo era chiquito y mirá, me quedaba ahí al lado del palco mirando. ¡Qué mal! ¿Hermanos? Sí, tengo un hermano que vive en el campo. Y mi hermana... Mi hermana fue directora de Atal de Campo, que la conocen, Eva Pérez. Estuvo mucho... Estaba muy relacionada con Atal. Y ahora están por inaugurar el edificio nuevo. Sí, sí. Pero ya está retirada. Pero sigue. Sigue trabajando. Sí, sí, sí. Esa... La docencia con... Con gente de capacidades diferentes, la trajo siempre. Es su devoción, su vocación. Y cuando vos estabas ahí en el campo, ¿cuál era tu vocación? Viste que uno de chico dice, yo soñaba con ser... Con ser tal cosa. Sí, bueno, yo me vine al campo... Estorado me vine a la escuela técnica, pero no odiaba la escuela técnica. Ah, ¿sí? Sí. Hice hasta tercer... Cuarto año, tercer año y cuarto año de la noche. Porque ya no se vea que ni iba corriendo. Se iba buscando. Hasta que le dije a mi viejo, le digo, no, no voy más. ¿Y? Andá a la ura al campo. Al campo. Y después ahí empecé a intentar entrar a la granja. Al entrar a la granja en esa época, con el examen de ingreso, era... Difícil. Muy difícil porque se presentaban 200 y entraban 40. Ni Martignoni estaría un sí. Guillermo se recibió... Pará, dos años antes que yo. Mirá, ya estaba Martignoni trabajando. Ya los batecos. El otro día le hicieron una fiesta muy grande. Sí. Y lo dejé con... Este, despedida. Y ahí sentiste que eso era lo tuyo. Sí, sí, me gustaba la escuela granja. Sí, siempre me gustaba desde el campo. Sí, siempre. Es mi vida. Tuve caballo de carrera, aras también. Caballo de carrera, porque yo sabía eso. Es, a ver, es un amor, una pasión. No cualquiera tiene caballo de carrera. A ver, algunos compran y se los mantienen aquellos que tienen plata, entrenados. Y se los mantienen y dicen, tengo caballo de carrera. Pero el tenerlo y hacerlo desde abajo es una vocación. Sí, es muy... Mucho cuidado lleva. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, muy costoso y... Y no siempre da la satisfacción. Exactamente. Porque tengo un par de... Sacamos algunos buenos, sí. Sacás algunos buenos. Sí, sí, algunos buenos sacamos. Gracias a Dios. Y el dueño del caballo, ¿gana, digamos, cuando el caballo gana? Si el caballo es bueno, gana. Si el caballo es bueno, gana. Pero son más, como lo dicen los viejos turpmans, son más los que le sacás el freno y lo largás al campo... Andá a comer, andá, 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 querido. Bueno, pero es una pasión, sí. Y mirá, si más acá, el jueves, hace dos jueves, creo que fui al hipódromo acá, porque hacen carreras en los días jueves. Y es increíble la gente de más. Sí, 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 hay mucha pasión. Un día jueves, que vos me decías hace un tiempo atrás que iban a correr los jueves y iba a ir gente, yo no te decía bien. Pero por suerte hay una actividad que se ha renovado y creo que hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas. Espero que les vaya bien y tengan mucha suerte. ¿Y solo criabas el caballo o alguna vez intentaste ser jinete? No, no, no. No te da la altura, porque el jinete tiene que ser más bajito, chiquitito. Tenés que cuidarte mucho. Cuanto menos, claro, ¿no? Y nada, y nada, y nada, y nada. El jinete no come nada, casi nada. Sí, no, el jinete no. No, criamos y algunos cuidaban. Mi papá cuidaba, tenemos un estuve en el hipódromo, pero se vendían. Después ya nos alejamos de la actividad. Estamos, para ustedes que nos están escuchando en la radio, con Mario Perico Pérez, forma parte del Club Los 50. Después vamos a hablar del club, vamos a hablar del Seven de Rugby y Hockey, Fernando Varela. ¿Qué otra actividad o cuál ha sido tus actividades pilares en cuanto a...? Bueno, ¿de qué viviste? No, no, de eso. De eso, directamente del campo. Sí, directamente del campo. Hoy ya estoy retirado. Entonces, me decidí... ¿Te dedicaba al club? Sí, al club a fútbol. Ahora, retomé también porque hubo un parate, un receso personal por cansancio. De cansar. Siempre estás parando la oreja ahí que pasa adentro. Claro. Y ahora volvimos. En el próximo bloque hablemos un poquito del club. Dale. Exactamente. Club Los 50 que está en el corazón de la ciudad, pero con un campo de deporte importante. Ahí cerquita, cerquita de la ciudad. Pero un valor importante que tuvo el club, que lo sigue teniendo, pero que lo tuvo otra hora, fue estar en plena ciudad. Entonces, eso generaba que era, digamos, era de muy fácil acceso. Sí, sí. Más cerca que el independiente, inclusive. Pero, claro, esto de trabajar, trabajar muchas horas, adhonoren, dejando a veces de lado un poquito la familia. Bueno, ¿cómo ha vivido eso? Nos lo contará en el próximo bloque. Dale. El señor Mario Perico Pérez, hombre del Club Los 50. Y tenemos que hablar del club. Y claro, porque, a ver, ingresaste al club, ¿en qué época? Nos contabas de muy chico. Sí, en el año 68. ¿67 o 68? Para jugar. A jugar directamente, sí. ¿Y cómo esto de, 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 digo, el paisano, te diría, el paisano del campo, o sea, a jugar rugby? A jugar rugby, algo. La escuela de granja en ese momento era un semillero del Club Los 50. Teníamos nuestro querido Juancho Lazarte, que cargaba a todos en la camioneta y los llevaba a jugarse. Así que arrancamos ahí y me gustó y nos quedamos ya, esos entrenamientos ahí en las tinieblas de la canchita del club con una luz común. Sí. Estaba la pileta, sí. Estaba la pileta, sí. Y teníamos lo que hoy está vendido, que es sobre la calle Paz, en escuadarito, entrenamos ahí, sin cancha, por supuesto. La cancha vino después. ¿Fue el primer club con esta disciplina, con rugby? No, no, no. ¿Sabía? Sí, hubo, hubo, incluso Independiente tuvo. Ah, tuvo a rugby. A través de nosotros. Y después, este, había otro club, pero no era, que se relacionaba con gente de Independiente, que se fueron echando, con dos, creo que había dos equipos en Tandil, dos. Y después ya apareció Uncas, apareció Cardos. ¿Y tenían con quién competir? Sí, era la, sí. ¿Y cuál era la rivalidad? Siempre, no. Así no, pero el clásico, qué sé yo, así como el fútbol, Santa Marina, Ferro, ¿cómo era? ¿Los 50? Sí, pero era, los clásicos con Cardos, más que nada, los 50 con Cardos, porque las familias, había muchas familias de Cardos que eran socias de 50. Ah. Incluso eran de pileteros de 50. Y jugaban, y los hijos, los chicos jugaban en Cardos, entonces ahí estaba una, había una, una rivalidad linda. Y los terceros tiempos eran maravillosos. Qué maravilla, para el que no conoce el rugby, el tercer tiempo es algo que ha trascendido. Casi más importante, sí. Sí, casi más importante, ¿no? Sí, entonces, y sobre todo el antes, ahora cambió todo, ahora cambió mucho el tercer tiempo. A ver, ¿cómo era y cómo es? Y antes era una, era una fiesta. Lo más importante que el partido, casi. Claro, porque terminabas muy tarde el tercer tiempo. Y por general, o se clavaba un asador con un buen asado y... Y con el equipo rival, todos eran. Sí, sí, todos, y mucha pareja, mucha mujer en el tercer tiempo. En el tercer tiempo es una, es una, a veces, una hamburguesa y se van y me toco y me voy. Y es una cosa que no dura. Se queda el equipo local, se queda charlando un rato, qué sé yo, tomando cerveza. Pero no es esa convivencia de música, hasta se bailaba, ¿no? Ah, qué mal. En Buenos Aires los hacen así. Los hacen así. En el tercer tiempo, a ver, en aquella época, la rivalidad de la cancha, ¿se podía llegar a ver luego en el tercer tiempo o no? ¿Eso era condición sin el tiempo? No, discusiones, sí, puede ser que... ¿Qué sé yo? De jugadas. Sí, o me decía yo, mejor resultado, ustedes no tanto, qué sé yo. Esa es una cosa lógica, pero no, no, no. No más que eso. No, mirá, por ejemplo, nosotros, los 50, con Cardos, teníamos un equipo de fútbol que jugábamos mezclados. Cuando no jugábamos al rugby, toda la temporada que no se jugaba al rugby, jugábamos al fútbol, a cualquiera le jugábamos. Le íbamos a jugar a esas cuchas. Era una mezcla de los dos clubes. Y ese tercer tiempo, imagino, tantos años en el club, ¿qué enseñanzas te dio? Oh, sí, te deja, te deja. Y eso, primero el compañerismo. El rugby es un deporte que te marca mucho el camino. Te saca, te hace aprender de que no tenés que ser egoísta, te hace aprender a la humildad, porque si no sos humilde no vas a ningún lado. Y sobre todo el compañerismo. El compañerismo a ayudar a otros. Vos lo decís, y eso suena muy lindo, pero para los que no estamos en el tema, vemos en otros deportes realidades totalmente diferentes. ¿Qué lo hace distinto al rugby? ¿Por qué? Las reglas, el árbitro, el referee. ¿Qué es lo que lo hace diferente para que sea así? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Vos podés, vos podés, no podés estar de acuerdo como cobra un árbitro. Sí. Lo que, lo que sí es, no, ¿cómo te puedo explicar? No se discute adentro de la cancha el fallo del árbitro. Ajá. Que no es como en otro deporte que se discute. Vos que viviste de fútbol también, ¿no es? Sí, puede pasar. Yo viví en una época muy linda de fútbol también, te digo la verdad, que no era tanto como ahora. Lo que pasa es que cuando se empieza a profesionalizar la cosa, el tema, ahí empiezan los problemas. El rugby es un deporte que ha cambiado tanto en estos últimos 10 años que yo no me lo esperaba. Y no sé si estoy de acuerdo con el cambio que hace. ¿En qué cosas notas que ha cambiado? En el profesionalismo. Por ejemplo, nosotros con el torneo este de Seven, el torneo de Seven que hacemos hace 30 años, porque este es el número 30, este año tuvimos problemas con la inscripción porque los equipos empiezan la pretemporada el 1 o el 2. Ah, más temprano que antes. Porque se cambiaron las fechas de los torneos. Entonces, los preparadores físicos, los engrados no permiten a mi niña jugar Seven porque larga la pretemporada. Y ya se lo toman como un profesionalismo, entre comillas. Y hay muchos jugadores que ya... Muchos jugadores en Argentina que viven en el rugby. Cosa que antes no pasaba. Claro. Y eso no te gusta. Y no sé si me gusta. Lo tengo que aceptar porque no queda otra. A mí me gustaba lo que era antes. Por el tercer tipo, por el azarito. Yo jugar con mis amigos, jugar en mi club, jugar con mis amigos. Y eso, yo no lo cambio. Vivir a... Si vuelvo a nacer, haría exactamente lo mismo. Lo que pasa es que... Sí. No sé si querés dejar alguna pregunta, pero ya en el otro bloque también nos vamos a meter en el Seven. Dale, dale, dale. Sí, sí, que nos cuente bien. Seven que de rugby ahora también es de hockey. Es esto, es esto de hockey. Es esto de hockey. Bueno, charlamos después de la pausa. No sé si te quedó alguna pregunta. No, no, es muy interesante esto de conocer, bueno, esta mística que tiene el rugby. Y también está buena esta crítica de cómo ha ido cambiando y su visión personal. Sí, totalmente. Bueno, señoras y señores, estamos en La Picada, en la radio y en el canal del ECO con el señor Mario Perico Pérez, hombre del club Los 50. La Picada de los viernes con Mario Perico Pérez, hombre del club Los 50, que están organizando para este fin de semana el Seven de rugby, Fernando Varela. Recordemos que el nombre está dado por un joven rugby que venía a Tandil y perdió la vida en un accidente. Y a partir de ahí, Perico, ustedes decidieron ponerle el nombre al Seven, ¿verdad? Y la familia siempre viene y acompaña. Sí, es una cosa que se estila en el rugby. Siempre se busca un referente en el club y se hace un torneo homenajeando a esa persona. Correcto. Imagino, Perico, que habrás estado en los comienzos del Seven, de la formación del Seven. Sí, sí, sí. Desde el principio. ¿Cómo nace esto? Imagino en un tercer tiempo, asadito por medio. Llegamos con poquitos clubes, amigos. Te voy a hacer un cuento porque es gracioso. Tenemos un teléfono, esos teléfonos negros, ¿no? Sí. A disco. A disco. De baquelita. Entonces en el club le ponían el condado para que no lo usen. Pero tenemos un amigo que era muy hábil con los dedos y gatizaba el clic, clic. Sí, y con eso, ¿qué sabe? Y vos levantabas y empezaba a 0, 0, 1, viste, pa, pa, pa. Pero, ¿qué pasa? Le pifiábamos de 10 veces e invocábamos un número de Buenos Aires. Entonces, ese día le digo, pobre Badena, que era un contador que tenía el club, que era secretario, contador de la Múltiple. Sí. Le digo, Badena, le digo, ¿sabe qué? Ustedes van a gastar el doble. Digo, ¿por qué no saca el candado? Porque gastan el doble, porque le ramos, le estamos marcando. Le estamos llamando a medio de Buenos Aires. Así que nos sacó el candado y le dio permiso para poder llamar a los equipos. ¿Y cuál fue el objetivo cuando arranca con el primer Seven? ¿Qué era? ¿Para juntar fondos? Porque siempre los clubes necesitan dinero. Sí, sí, era sentir orgullo de tener un torneo organizado por vos. Se juntaba algo de dinero con las publicidades, nunca se cobró entrada en Seven. Incluso cuando lo hacíamos en el estadio. Sí, en el estadio de San Martín fue impresionante. Ahí tuvimos unos niveles, unos torneos con un nivel. Con autos de regalo. Con autos de premio. Bueno, esa también era otra cosa que no se podía hacer. La Unión de Rugby de Buenos Aires, Urba, les prohibía a los equipos de Buenos Aires venir a jugar el Seven nuestro. Porque jugaban por un premio, como era supuestamente... Como era amateur, no podrían. La Unión Argentina te permitía, por eso que venían los equipos de Rosalina y se los llevaron ellos. Así que todo una lucha. Para no tener problemas, bueno, no más premios. Bueno, ¿y cómo viene este, este fin de semana? Este viene bien. A pesar de todos los inconvenientes que te mencionaba con el tema de la pretemporada, hay equipos de calidad, hay 30 equipos de rugby, hay como 18 de hockey, que también están... ¿Y cómo viviste la incorporación de las mujeres? Porque ahí salieron avasallando, nosotras también queremos incorporar el hockey. El hockey con el rugby de varones se lleva bárbaro. Lo que no se lleva bien es cuando tenés hockey de varones con rugby. Ah, ahí no. Claro. O rugby de mujeres también. Entonces hicimos un pacto en el club. Hasta que no nos obliguen con una pistola en la cabeza no hay hockey masculino. El rugby de hombres y el hockey... De mujeres. Exacto. Ahí está. Ahí estamos hasta que no... Hasta que las circunstancias obliguen otra cosa. Hasta que nosotros dejemos de existir ahí adentro. O que tengamos pocas fuerzas. Todavía tenemos un poquito de fuerza. Claro. Están los fundadores. Todavía están los fundadores, dejando un poquito a los más jóvenes, pero... Algunos... Perdón, ahora volvemos al 7. Algunos nombres míticos fundadores. Digo, Mañasco, por ejemplo. ¿Qué otros apellidos? Sí, Las Artes, Juventus de Las Artes, César de Sarragui, José Bruno, Torterolo. Hay mucha gente. Mucha gente. Y otros que se han sumado después. Sí, esos fueron... Nos seguimos juntando. Las parejas que se han formado en los 50, que se han casado. Algunos se han divorciado, otros afanos. Algunos afanos. Algunos afanos, sí. ¿Vos conociste a tu mujer ahí en el club? Sí, jugando, jugando, sí. ¿Jugando? Sí, ahí en el club. ¿Hace cuánto? ¡Ay, ay! Te puse en un aprieto. No, no, para allá tenemos como 40 años ya de... Bueno, vamos a mandarle un beso. ¿Cómo se llama? Graciela. Graciela. Un beso. Gracielita. ¿Con cuántos hijos? Con cuatro. Cuatro hijos. Las cuatro dentro del club. Es grande ya. ¿Podemos conocer detalles del encuentro? ¿Qué fue? ¿Estaban jugando? No, en esa época, sí, sí. La pileta. Les gustaba ir a ese grupo de ellos, les gustaba ir al rugby, ahí nos conseguimos, la granja que era un atractivo para las chicas del colegio. El rugby siempre... Hoy el rugby es ganador. Porque en aquella época también... El deportista en general es ganador, porque tienen esos juegos... Pero el rugby tiene una mística especial. Lo que pasa es que las chicas de la ciudad iban a ver los partidos de rugby, mucho. Esa parte de la sociedad... No iban a ver fútbol. Y después estaban las famosas olimpíadas, ¿te acuerdas? También intercolegiales de rugby había... ¿Y cómo fue el encuentro ahí de Graciela? ¿Tomamos algo? ¿Vamos a mi vet? Debe haber sido en algún... Debe haber sido, no sé siquiera. Debe haber sido. Yo me lo imagino a Graciela de atrás. En algún matinee de haber sido, porque en esa época era menor. Era menor, sí, era menor. Yo era más que un acompañante de cuida. ¿Iban las mamás también al club o las chicas? ¿No? Sí, 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 sí. Había mucho apoyo de padres y de madres, sí. Sí, ustedes por ahí quisieran que no hubiera tanto apoyo de las madres de las chicas. No, no, no. El club es una familia. Cuando deja de ser una familia, pasa a ser una actividad, un emprendimiento privado. La cantidad de chicos que el club, los 50 y otras instituciones han sacado de la calle, porque, bueno, un chico que está en el club no está en la calle. No está en la calle. Es una pavada lo que digo, pero es tan cierto como necesario. No, yo siempre lo digo, las instituciones deportivas, como los clubes, tienen que existir sí o sí. A mí me da mucha lástima cuando un club desaparece, porque, sí, es sacar a los chicos de la calle, diciendo, no sé qué sé yo, son frases que están medio hechas, que son realidad. Pero el tema es sacarlo de la calle y contenerlo y educarlo. Claro. No sacarlo de la calle para meterlo ahí adentro y... No, no. Un número más. Claro. Educarlo y hacerlo crecer al chico. Y entonces, yo le decía al chabando con Miguel Lunga, el otro día, en la fiesta de la familia del club, que él se comprometió a ayudar. Él dice que va a ayudar mucho a los clubes, que le encantan los clubes, porque es eso lo que estabas diciendo vos, ayudar a la gente a críe a sus hijos. Pero hay que tener en cuenta que el club, en las realidades sociales, es que el club tiene que cobrar una cuota. Claro. Claro. Y no todos pueden pagar esa cuota. Entonces, no todos pueden pagar. Y vos, cuando querés dar mejor servicio... Tenés que cobrar. Y tenés que cobrar, y te vas levantando el valor de la cuota, porque la luz es más cara que... Y ahora ni hablar. Ni ahora ni hablar. Entonces, hay que lucharla. Hay que lucharla mucho. Perico, hablemos un poquito e invitemos a todos los que quieran participar del Seven Fernando Varela de este fin de semana. Sí, primero déjame agradecer a la gente que nos ayuda, que no digo sponsor, pero sí la gente de Tandil, que hace 30 años que está presente, que nos ayuda, que lo van a ver en el programa, en el librito, en los carteles en la cancha. Y después arranca el Seven el día sábado a las dos de la tarde, dos y media, hasta las ocho, que tenemos el gran tercer tiempo. Bien. Hace mucho calor en todos los equipos, en el medio de la cancha, con un profe ahí que hace un poco de zumba. Qué lindo. Bien, con música. Sí, con música. Y también continúa, como hace 30 años, con entrada libre y gratuita. Sí, la entrada es gratuita, sí. O sea, continúa. Es un gran esfuerzo. Una persona me dijo, nunca digas libre y gratuita, porque libre puede entrar 14 terroristas. Claro, es verdad. Es gratuita. Con entrada gratuita, es verdad, es verdad. Muy buena observación y la tomo. Mario, gracias a disfrutar de este fin de semana. El Club 50 va a trabajar muchísimo. El Club 50 y vayan a disfrutar del buen rugby y del buen hockey también. En un lugar paradisíaco. Sí. Bueno, el Club te agradece. Le agradece a ustedes por este espacio. Y están invitados a que vayan a tomar una cervecita. Sí, a jugar. Sí, digamos. No, no. Por ahí una cervecita. Un buen sanduichito, un pernil, una cervecita. Están invitados. Sí, sí, sí. Y vayan a disfrutar de ese entorno natural. Si no conocen los 50, vayan. Está ahí pegadito a la Rural. Es el club que está pegadito a la Rural. Exactamente. Está muy lindo. No tienen cómo perderse. Hermoso. Está muy lindo el club, sí. Y va a haber de todo. De todo. Va a haber de todo y así que ahí estaremos. Saludos a la comisión directiva en pleno y a todos los amigos y colaboradores que tenemos gente que sabemos trabaja mucho. Bueno, muchas gracias. Y toda la juventud que viene empujando, trabajando mucho. Sí, y aparte que hemos logrado... Tandil ha sacado muy buenos deportistas estos últimos tiempos más. Pero el club, le estamos dando campeones a la urba en Buenos Aires, mandándole gente y tenemos la suerte de que salen campeones. El último fue el chico de 40, Bernardito. Bueno, no debe haber cosa más linda para un papá, para una mamá, que se hizo en un club, ver que sus hijos van al club, participan del club y que sus nietos continúan en el club. Es una cosa de las más lindas que hay en la vida de ellos. Sí, sí, sí. Yo tengo dos nietos ahí. Y está bien. Qué bueno. Bueno, vamos a brindar por esta vida hermosa dentro del club, con el deporte, atravesando la vida. Están invitados. Muchas gracias. Gracias. Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para disfrutar de este rico vino. Bueno, el cierre. Mario Perico Pérez, del Club 150. Se viene el 7 de Rugby, Fernando Vargas.